Hola, ¿cuál es tu nombre Icapto 3? Mi nombre es Juan Vidal, traigo un Nissan Tida Sedan 2011 La parte que más me gusta de mi carro son los rines, el costado y el motor Vamos a verlo ¡Viva! Un saludo para Club Steel Gigants Que la máxima velocidad los acompañe